Como siempre, esperando que tengamos una buena temporada en cuanto a que el clima nos ayude y también poder ofrecerle al socio todas las comodidades, la buena presentación del camping, de las instalaciones y que el que nos venga a visitar también la pase bien. También tenemos la idea de hacer eventos, como hemos hecho el año pasado. Así que bueno, está todo listo para dar inicio a esta temporada y que lo pueda disfrutar el socio y la familia del Club Atlético de Palma. ¿Solo para socios o también pueden ingresar no socios abonando en la entrada, lógicamente? No, no, el ingreso es para el socio y también para el no socio, que va a tener un valor de ingreso que lo estamos terminando de cerrar a partir de hoy. Así que bueno, lo vamos a publicar en las redes sociales y bueno, va a tener un valor diferenciado de lunes a viernes al día sábado, domingo y feriado para el mayor, el menor, jubilado y el ingreso del vehículo. Bueno, entonces la pileta abierta todos los días, ¿en qué horarios también estará funcionando la misma? Bueno, el club, la apertura del club es a partir de las 8 de la mañana. La pileta día de semana se abre alrededor de las 12, 13 horas, los fines de semana alrededor de las 11 horas. Pero bueno, la gente desde temprano puede aprovechar el club hasta las 2, 3 de la mañana. Y bueno, con el ingreso, el socio, nosotros ya hicimos las publicaciones. Le pedimos al socio que se fije cómo está con su carnet, con su cuota, para que el ingreso al sistema de molinete no tenga inconveniente. Y bueno, también hace a la agilidad, a que no tengan que perder tiempo. Así que bueno, que se acerquen, consulten en secretaría cómo están con su situación en cuanto a la cuota societaria. También se siguen haciendo socios, mucha gente se hace socia. Nosotros no tenemos socio por temporada. El socio que ingresa, ingresa al club como socio, con un valor de ingreso y la cuota mensual. Así que bueno, todo ordenado, si Dios quiere, para arrancar esta temporada 24-25. Bueno, hablemos también de la obra puntualmente del gimnasio, que es una de las más imponentes, o la más imponente podemos decir, que se está realizando dentro del club. ¿Cómo está marchando todo por allí? Bueno, Tommy, bien decir, una obra grande, imponente, que lleva mucho de los recursos propios del club. Así que la obra ahora está en la etapa de todo lo que es paredes, de dependencia, baños, vestuario. Eso forma parte del exterior del gimnasio. Después estamos haciendo una parte de cocina de casi 500 metros. Esa es la primera planta que ahora está en la parte del encadenado y se va a continuar con la empresa que está trabajando, con la parte de la loza o el techado de la loza. Una vez que terminemos esa parte, seguiremos con la segunda planta, que es todo lo que es depósitos y dependencia en la parte superior. La obra viene muy bien, te vuelvo a repetir, eso es con recursos propios. Hemos tenido también ayuda de parte de la provincia, con el incluir que recibimos, que es de público conocimiento, aplicado a la obra. Y bueno, el socio tiene su cuota al día. Nosotros llevamos un buen orden de administración en el club y bueno, todo ese ingreso que tiene el club está reflejado en la obra del gimnasio y en otras obras. La obra del gimnasio es la más grande, realmente es una obra muy grande. Pero también estamos con otras obras, como por ejemplo, estamos haciendo en continuo al quincho de socios la tienda Merchandasis del club, la tienda de Clácter y Compalme, que ya está en la parte también del encadenado para hacer el techo. Eso está en la parte de ingreso del club. Si Dios quiere, también puede llevar dos meses, tres meses para terminarla. Tenemos mucho material de venta en la parte de Merchandasis del club. También hay muchas obras encaradas, medianas, chicas. Se ha hecho mucho trabajo en la pileta para el inicio de la temporada. Se ha trabajado mucho en lo que es el sistema de iluminación del club. Se ha trabajado mucho, nosotros tenemos un generador. Ese generador lo hicimos automatizado con una motorizada que se llama, para que en cualquier momento de un corte de luz el club siga funcionando de forma normal en cualquier sector del club o la totalidad del club. Son obras que por ahí no están a la vista, pero yo las llamo obras bajo tierra y que se ven al momento de necesitarlas. Son obras muy costosas. Así que seguimos trabajando, seguimos trabajando en todo lo que se necesita y también, ni hablar, estamos en el apoyo total de todas las disciplinas. Gracias a Dios las disciplinas tuvieron un muy buen año, la subcomisión ha trabajado muy bien. Y bueno, ahora estamos en toda la parte final de lo que es cierre de fútbol, con los cuartos de finales, estamos con los cierres de disciplinas. O sea, se está trabajando en un montón de cosas. Y bueno, no es por obra y magia de la comisión directiva. Esto es por obra de un montón de gente que trabaja, por un montón de gente que está en la subcomisión, colaboradores, papá, los chicos del movimiento CAE que trabajan a full, que nos dan una mano, estuvieron pintando la pileta. Bueno, impresionante la gente que nos ayuda. Y todo hace a lo que uno hoy ve en el club, que está todo muy bien ordenado y gracias a Dios, siempre en crecimiento. Gracias. 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 Gracias.